Consejal Álvaro Argote, ponente del proyecto de acuerdo del presupuesto de gasto de inversiones de Bogotá. ¿Cuál es el futuro de ese acuerdo y cuáles son las razones de esos estudios o de la decisión que ustedes hayan tomado como ponentes? Bueno, en primer lugar, debo decirles a ustedes, a todos los medios comunitarios, a la prensa alternativa, a los ciudadanos y ciudadanas, que hoy nosotros rendimos un homenaje a los jóvenes estudiantes colombianos, lamentablemente, en cuerpo y alma de Dilan Cruz, asesinado por el ESMAD, aquí en Bogotá. Ahora sobre este tema terrenal del presupuesto de Enrique Peñalosa. Bueno, pues para gobernar hay que tener presupuesto y el presupuesto público es el documento político más importante que refleja cuál es la política pública de un gobierno. Si usted va a un país cualquiera que sea, a una ciudad cualquiera que sea, y quiere saber qué talante de política pública hay en esa ciudad, en ese país, en esa región, pida el presupuesto y lee el presupuesto y mira a qué se aplica el presupuesto público. El presupuesto público de Enrique Peñalosa, como su plan de gobierno, su programa de gobierno, mejor para todos, está dedicado especialmente a cinco temas centrales. Uno, fortalecer los meganegocios, los grandes meganegocios. Y leamos ahí las grandes constructoras de la industria inmobiliaria, el negocio del transporte público masivo a base de buses articulados, biarticulados y triarticulados, de una empresa monopolista en el mundo que los produce y de la cual el doctor Enrique Peñalosa es su agente vendedor. Y no solo dicho por nosotros, sino confirmado por un juez de la república. El negocio del mercado financiero, otro gran meganegocio, Enrique Peñalosa deja endeudada esta ciudad en cerca de 40 billones. ¿Y con quién es el negocio de ese dinero? Con el mercado interno del dinero, ni siquiera con el mercado externo, que tiene tasas de interés más bajas. Mercado interno del dinero, léase, Luis Carlos Armiento Angulo, es el dueño del mercado financiero interno del dinero en Colombia, tiene las tasas más altas. Entonces ese es otro gran meganegocio que la gente no conoce. El meganegocio ambiental, que incluye el barrido, limpieza de los residuos sólidos de la ciudad, que lejos de estimular una cultura del consumo sano, de cero basuras, etc. Deja las cosas así para que la gente siga consumiendo y se sigan llenando las toneladas y toneladas de basura por las que cobran por kilos, cobran por kilos los recolectores de las basuras, los dueños de este meganegocio de las basuras en Colombia y aquí en Bogotá, los ríos de basuras, ¿no? Aquí en Bogotá hay unos ríos de basuras que alguien los recoge. Usted está planteando... Los ríos de basuras. Concejal, usted está planteando que esto se refleja en el proyecto... Y eso está en el presupuesto de Enrique Peñalosa. Cuando yo exprimo el proyecto de presupuesto de Enrique Peñalosa, la plata va para fortalecer esos negocios. A eso se destina la plata pública. No se va a destinar a fortalecer la demanda de la educación pública en Bogotá, para que haya más cupos en la universidad pública, para que Dilan hubiera tenido la posibilidad de tener un cupo en la universidad pública. Sí, no va para eso. La plata no va para fortalecer la cultura ambiental en la ciudad de Bogotá, para que nosotros contribuyamos contra el calentamiento climático de la ciudad. La plata no va para ayudar a las personas en condiciones más vulnerables que hay en la ciudad de Bogotá, a los afros, a los indígenas, a los migrantes pobres, a las víctimas. Para eso no va el dinero. A la salud. Sí, no va a la salud. Fíjense que la creamos nosotros, una EPS distrital, Capital Salud. Y entonces, ¿qué hace Capital Salud? Miren el negocio de Peñalosa. Coge la plata que le gira a la nación para el régimen subsidiado, esa Capital Salud, y contrata con operadores privados, servicios malos y a un altísimo costo. En vez de coger esa plata y contratarla con la red pública de hospitales de Bogotá. ¿Sí? Buenos servicios y a más bajo costo, para que los hospitales fortalezcan, ¿no? Eso es el presupuesto de Enrique Peñalosa. Está muy comprendido el mensaje, muy claro. Pero hay tres ponentes. Consejal Jorge Durán Silva, Consejal Holman Morris, y usted, Consejal Álvaro Argote, como coordinador de ponentes. Tienen hoy tiempo, hasta las 12 de la noche, entiendo, de erradicar las ponencias. Denos la primicia. ¿Qué pasa con esas ponencias? La vamos a erradicar a las... faltando 5 para las 5 de la tarde. En el horario laboral. Al horario... Al horario... Faltando 5 para las 5. 5 para las 5. Estará erradicada la ponencia. Y fíjate que Rodrigo y demás compañeros y compañeras, los astros, ¿no? Se vienen alineando en favor de la sociedad bogotana. Sí. ¿Sí? No hace un mes, menos de un mes, le derrotamos a Enrique Peñalosa aquí, ¿sí? Con un no rotundo, su POT, que pretendía otra vez fortalecer los meganegocios. Los negocios inmobiliarios. Sí, claro. Los negocios de Transmilenio. Todo eso. Lo mismo, la repetición. Fíjate. Y ahora los astros se alinearon para que por sorteo saliéramos 3 ponentes. El doctor Jorge Durán, el doctor Holman Morris y yo de ponentes. Eso es verdad. Que estamos al otro lado, creemos en otro modelo de ciudad. Y por eso hoy le vamos a dar otro, como dicen, al que no le gusta el caldo, hay que darle 2 o 3 platos. Y entonces hoy le vamos a dar otro platico al doctor Enrique Peñalosa. Ese platico está muy bien adobado. Hoy con muchos argumentos, con muchas razones, vamos a radicarle una ponencia negativa conjunta. Los tres. Firman los tres. Conjunto. Los tres firmamos. Eso es histórico. Una única ponencia. Eso es histórico. Una única ponencia negativa al presupuesto de los, de las plataformas de los meganegocios de Enrique Peñalosa. Y si se firma esa ponencia negativa, ¿qué va a hacer el alcalde? ¿Lo despide por decreto? El alcalde tiene que expedir su presupuesto con la responsabilidad política de él, de él, ¿no? Como único responsable, tiene que expedir su presupuesto por decreto, pero no con la complicidad de concejal. Perfecto. Lo cual le queda, queda para el futuro, prácticamente, un argumento de peso para una modificación presupuestal en el marco del próximo plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López. Ahora, como viene un nuevo gobierno, otra vez el alineamiento de los astros, ¿no? Los astros se alinearon, la sociedad se va volviendo más consciente, ¿no? Entonces, elegimos una alcaldesa de esta franja democrática y con la alcaldesa Claudia López que se posesionará el primero de enero, una de sus primeras tareas es armonizar el presupuesto con el plan de gobierno y el programa de gobierno que ella trae. Entonces, durante los primeros cuatro meses de enero a abril haremos aquí una adecuación del presupuesto con el proyecto de gobierno de Claudia y ahí haremos algunos traslados presupuestales. Una última pregunta. Usted estuvo en el evento precisamente extraordinario que hicimos los medios comunitarios en la suscripción del pacto con Claudia López y con el apoyo del partido Alianza Verde y del Polo Democrático Alternativo. ¿Cuál es el futuro a la luz del presupuesto? Porque si ahorita va a quedar ese artículo 44 tal como lo tiene el alcalde Peñalosa, eso prácticamente va a ser lo mismo. o sea, van a terminar de gastar en cuatro años algo así como 330 mil millones de pesos y a los medios comunitarios le distribuyeron solamente 1.9 por mil, o sea, una décima parte del 1%. Entonces, ¿cuál es el futuro que se vislumbra de parte suya frente a ese artículo 44 o medios comunitarios en la armonización? Bueno, ahí hay dos tareas concretamente. sabemos y he dicho que la política concreta más que los discursos es el presupuesto. Toda política que no tenga un peso puede tener espectaculares discursos, pero no se concreta en nada. Sí, una política se concreta si tiene platica para eso, para concretarla. Siempre hemos defendido que para que haya democracia en la opinión, democracia en la información, pues tiene que haber oportunidades para toda esta prensa alternativa, que trata de hacer algo hoy con las uñas. Entonces, ahí tenemos dos tareas. Una, en este periodo, en estos cuatro o cinco meses de la armonización presupuestal, tenemos que buscarnos que se incluya un presupuesto para la prensa alternativa, presupuesto concreto para este año. Sí, pero la otra tarea sustancial y fundamental es que en esos cinco meses también el Consejo de Bogotá aprobará el plan de desarrollo de la alcaldesa. Y ahí es donde están las pautas para los próximos cuatro años. Entonces, ahí tenemos que negociar un contenido en ese plan de desarrollo que tenga muy en cuenta, muy en cuenta, no solamente en una buena redacción de un artículo o de unos artículos sobre la participación de la prensa alternativa en la información y en la comunicación en Bogotá. No solamente es una buena redacción, sino que allí quede comprometida que en los presupuestos bianuales en los cuales se desarrollará toda esta política pública, habrá destinación presupuestal específica para la prensa alternativa de Bogotá. Muy claro el mensaje para la comunidad, el futuro que tiene este nefasto proyecto de acuerdo al presupuesto de Bogotá y el futuro que hay para los medios comunitarios. Cuando me refiero a la prensa alternativa, los medios comunitarios y la prensa alternativa. Muy bien, está entendido. Tenemos más claro. Que eso es radio, prensa, televisión y medios basados en nuevas tecnologías. Hay futuro, por fin, se vislumbra después de esta terrible noche unas posibilidades extraordinarias. Yo creo que estos cuatro años tenemos... Muy amable. Yo tengo una pregunta. Muy amable, muchas gracias por...